Y hablando señores de mujeres fuertes, Marisol Terrazas se acuerdan de que ya no es Horóscopo de Durango, ya no, se separó, pero también habla de los acosos sexuales, se lanza como solista y habla también de Lalo Mora, se acuerdan del toquetón del 2021, el toquetón del año, vamos a ver qué dice. Ahora que Marisol Terrazas le dijo adiós a Horóscopos de Durango, ya empieza su carrera como solista en el género norteño banda, siendo su primer sencillo para el ardido. El 29 de noviembre va a salir ya la canción a las redes y en todas las plataformas, en la radio y todo este, y también el video que lo grabamos ya en Guadalajara también ya está listo para que estén esperando muy pronto, verdad, y van a estar esperando unas canciones muy padres de Edén Muñoz que ahorita está produciendo una canción en el estudio, o sea, hay unas canciones increíbles. Siendo mujer y habiendo muchos acosos en la industria, nos dijo si ha llegado a sufrirlo en carne propia. Fíjate que yo nunca tuve ese problema, ni Vicky tampoco, de que nos soltaran respeto en el escenario, verdad, siempre fuimos, a lo mejor porque siempre tuvimos a mi papá y siempre tenemos a personas muy familiares o gente de muchísima confianza cuidándonos, pero sigue siendo muy machista lo regional mexicano y ojalá que eso cambie y esperemos de que si yo puedo, verdad, ayudar en esa situación, que cambie. Digo yo, yo estoy, para ayudar a todas las mujeres que quieran cantar, verdad, las nuevas artistas. Y opinó de que Lalo Mora ha estado en controversias por toquetear a sus fans. Primeramente, Lalo Mora con nosotros es súper respetuoso, no, lo que hace, lo que he visto yo en las redes, verdad, pues está muy mal, pero con nosotras siempre he sido muy, muy respetuoso. Lo que he visto, obviamente, está muy mal, este, no me gusta comentar sobre ningún compañero de trabajo, verdad, pero lo que hace está mal. Para Chisme en Vivo, Carlos García. Bueno, claro, ellas son dos, el padre, claro, es difícil acosarlas a ellas porque vienen en grupo, Liza, una chica que recién empieza o una fan que pobre está ahí pensando que su ídolo le va a dar un abracito de amor y le toca un pechito. Claro, pero desde hace 46 años que el padre, desde que ellas iniciaron, estaba ahí pegado, bueno, va a ser más difícil, pero fíjate que me gusta de Marisol que acepta ante las cámaras que lo que hizo Lalo Mora, porque evidentemente vemos que tiene una amistad, conoció otro ángulo del señor, pero acepta que lo que hizo está mal. Me encanta ella porque parece como la novia del Pato Donald, mini, ¿no? ¿Por qué? Sí, porque no sé, como que tiene el... ¿La carita cuadradita o cómo? La boca de Pato y... ¡Ah! Y mira lo que te acaba de decir, comadre. Boca de Pato, no, pero boca de Pato, está perfecto para las selfies. No, no, mira lo que te acaba de decir, Marisol, cuando quieras te invito aquí a Chisme en Vivo para que le reclames al güero discotequero que te dijo cara de Pato. Hay mujeres que le gusta, Liza, como Liz Vega, que se puso mucho colágeno y está contenta. ¿Quieren ser Angelina Jolie? Bueno, comadres, pero ustedes podrán creerlo que ya son 16 años de la muerte de nuestra Rocío Durcal y hay posibilidades de que se haga una serie, fíjense, que platicamos con Shaila y esto fue lo que nos dijo. A casi 16 años de la muerte de su madre, la gran Rocío Durcal, hoy Shaila afirma que no ha logrado superar su partida. A mí perder a mi madre fue lo más terrible que me ha pasado en la vida y es algo que vivo con ello todos los días y es algo que no se quita. Y además porque tengo que estar recordándola a través de medios y a través de su gente y es algo que, bueno, pues va conmigo, ¿no? Ese dolor siempre viaja conmigo. Y vaya que le resulta difícil, pues los fans siempre se la recuerdan. De hecho, sí, ayer en tu cara me suena, en España estaban ahí imitando a mamá y es algo muy bonito poder recordarla siempre, que la tengan presente, sobre todo a través de su música, ¿no? Es algo muy bonito ver a los fans que siguen manteniéndola aquí con nosotros a través de su música, ¿no? Y bueno, pues todo lo que salga a raíz de eso, de ese legado que nos ha dejado mi madre, pues es bienvenido sea, ¿no? Con respecto al museo que se tiene planeado para la ya desaparecida cantante, esto comentó. Estamos organizando algo bonito en la familia y veremos, todavía no puedo dar muchos detalles porque no lo sé. ¿Ustedes en ese sentido tienen guardados, vestidos, cosas para montar? Todo, prácticamente puedo decir casi todo, no me atrevo a decir todo, pero casi todo, sí. Y cuéntanos, el proyecto de la bioserie de tu mamá, ¿cómo va? Es algo que hemos estado hablando, no se ha dado todavía la persona indicada, pero bueno, estamos en ello, estoy con la familia, estamos organizándonos. Ahora que estoy en España estoy podiendo, pues eso, poner en orden las cositas, ¿no? De casa. ¿El protagonista de esta serie estaría en un caso? No lo sé, no lo sé, es algo que yo creo que debería de hablar con mis hermanos y ver. ¿Te gustaría? No lo descarto, pero creo que es un papel que tal vez no sé si me gustaría del todo meterme de lleno. Para Chisme en Vivo, Carlos García. A ver, ¿te interesaría ver la bioserie de Rocío Durca? Que la hagan Netflix España, que trabajan muy bien, las series españolas son para mí las mejores. Uy, sería un exitazo, pero ¿sabes qué? Fíjate también, Javier, en este Día de Acción de Gracias, hay que recordar a nuestros seres queridos, como Rocío Durca, el que ya se fueron. Porque si los tenemos en nuestras memorias y damos gracias por lo que nos dieron en vida, nunca se van a ir. Comadritas y compas, ¿les gustó este video? Pues entonces compártelo y también darle like. Bombas exclusivas, la farándula, la brújula del espectáculo está aquí, completica. ¡Vamos!